A tope, a tope. Primera toma ahí, a lo loco. Se llama Putos Humanos. Roto. Me siento roto. No sé qué hago en este planeta lleno de locos. Putos humanos Putos humanos Equivocados Equivocados Que nos creemos El epicentro Allá donde vamos Pero nada más lejos De la realidad Solo somos Seis mil millones De borregos Decepcionado Año tras año Nunca comprendo Por qué seguimos Haciéndonos daño Somos idiotas Vagos e hipócritas Falta cultura Falta razón Y sobran pelotas Y sobran pelotas Imagínate al mundo Viviendo en paz Eso supondría Seis mil millones De abrazos más Ojalá Ojalá Más Millones De abrazos Pero nada más lejos De la realidad Solo somos Seis mil millones De borregos más La una Todo el mundo Aperrea Muerte Casi, casi Roto Me siento roto Gracias por ver el video